Esto es una inversión que empezó ya hace varios meses, se empezó en el mes de octubre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado, donde se tomó la iniciativa de trasladar a Bencivenga de donde estaba en su previo de toda la vida, sobre la calle López y Planes, que era de la familia Bencivenga Barros, que eran los propietarios anteriores de Bencivenga, y bueno, era un local ya muy ajustado, donde no podían entrar las unidades, donde el personal no tenía ciertas comodidades, y bueno, nosotros como vinimos a apostar a un cambio en lo que es el servicio de transporte urbano en la ciudad de Posada, en el área metropolitana, decidimos y tomamos la impronta de hacer una inversión y trasladar lo que es Bencivenga a este predio nuevo que está sobre la ruta, la ruta 12, en las inmediaciones de Itambeguazú, para darle una mayor comodidad, es mucho más amplio, y todo lo que hace a hacer un cuidado intensivo, el transporte bien organizado, que a partir de eso da cierta calidad en todos los aspectos que hacen, la higiene, seguridad, y todos los aspectos que hoy, o sea, no se contaba, y nosotros queríamos, como te dije al comienzo, una impronta nueva para el servicio de transporte urbano metropolitano en la ciudad de Posadas. Bueno, ¿qué cambios se van a dar en este contexto, digamos, de querer dar un salto de calidad de lo que es el servicio urbano de pasajeros, o algo que siempre se discutió entre los pasajeros, entre los usuarios? ¿Cuál es el cambio que se quiere dar hoy? Bueno, nosotros con respecto a lo que es Bencivenga, apostamos a que el cambio sea rotundo, con respecto a la calidad del servicio. Hoy vemos que el transporte urbano en la ciudad de Posadas y en el área metropolitana es muy criticado por toda la población, y nosotros vinimos a cambiar. ¿A cambiar en qué sentido? Lo que es el grupo Río Uruguay, en mi persona, la que represento, ¿no es cierto?, es un grupo familiar, que donde ha ido ha dejado una marca que base a la calidad del servicio. ¿Qué significa la calidad del servicio? La impronta nuestra viene de la parte de la larga distancia, donde en la larga distancia siempre hubo una mayor calidad en competitividad en base a la calidad del servicio, que el pasajero te elija por calidad. ¿Qué significa elegirte por calidad? Son todo un montón de ítems que hoy te dicen, bueno, tu empresa es segura, tu empresa aposta a calidad, o sea, das un buen servicio, y por ende el pasajero a la hora de elegir opta por el servicio que le brinda la empresa, que le brinda mejor servicio y en calidad, en atención al usuario y en calidad de servicio. ¿Está la posibilidad también, Darío, de extenderse un poco más hacia la ciudad, a puntos que por hoy hoy Bencivenga no está llegando? Sí, sí, nosotros estamos en ese objetivo, estamos viendo justamente, estamos planteando a las autoridades municipales y gubernamentales con respecto a la ampliación, ya que están solicitados el tema de que haya otra competencia dentro del sistema. Hoy Bencivenga representa prácticamente entre el 10 y el 15% del sistema integrado metropolitano. Esa es la transportación que hoy tiene Bencivenga, y bueno, nosotros creemos que estamos en condiciones de seguir apostando a darle mayor crecimiento a Bencivenga y que tenga mayor, o sea, que la gente opte por calidad y por competencia, que es lo mejor que se puede dar en el servicio y en la calidad, porque es bueno para todos y es sano para todos que eso se efectúe de esa forma. Entonces el pasajero tiene la opción, el cliente tiene la opción de elegir, y eso es muy bueno. ¿Qué te parece el protocolo que se está manejando hoy en cuanto a los servicios urbanos de pasajeros? Mirá, el protocolo, o sea, se hizo un... Nosotros presentamos, por ejemplo, un protocolo a nivel provincial y nacional para lo que es larga distancia, el cual mismo fue hoy adaptado al servicio municipal que tenemos en Puerto Iguazú, que ya se empezó este fin de semana, que fue aprobado por la Municipalidad de Puerto Iguazú, por la provincia y por el Directorio de Parques Nacionales, en el cual justamente tiene un sistema distinto a lo que está aprobado acá, ¿no es cierto?, donde justamente tomamos ciertos recaudos básicos, como ustedes las he pasado, hicieron una mención en una nota, donde, bueno, apunta mucho a eso, ¿no es cierto?, calidad, seguridad, ¿no es cierto?, para que la gente se sienta tranquilo y se vuelva al servicio normal en el transporte público, porque en una palabra se han demonizado mucho al transporte público, y el transporte público nosotros estamos en, o sea, los empresarios de la distinta rama, ¿no es cierto?, los distintos competidores, los distintos colegas, creo que todos están apostando a volver y con un transporte seguro, un transporte que le dé seguridad a toda la población y que, bueno, tenga todos los recaudos necesarios para que esto funcione. Bueno, a ver, todos vemos que cada vez más colectivos de Benzevengan tienen aire acondicionado, bueno, el alcohol en gel, que en medio de esta pandemia es obligatorio, ¿en esto se está trabajando fuerte también? Sí, sí, por supuesto, Benzevenga está apostando a ir cada día, cada unidad que ingresa nueva a Benzevenga, ya vienen con aire acondicionado y calefacción, justamente ahora se están trayendo una serie de unidades nuevas, que son con aire, calefacción, son todas automatizadas, con freno ABS, con retarder, en la caja, ¿qué significa? Que el chofer va más concentrado en el manejo directamente y ya no tiene que estar, por ejemplo, haciendo más cambios, que era un tema que le gozó. Hoy directamente aprieta un botón, como un auto, pone la D, va para adelante, pone la R, el colectivo retrocede. Es una cosa muy moderna, como usted ha ambristo últimamente, lo que le estuvimos enseñando hace un ratito, mirando las unidades, son con mucha calidad y con mucha seguridad. Tienen freno ABS, tienen control de estabilidad, control de tracción, es prácticamente un auto montado sobre un colectivo, con mucha seguridad, que es justamente lo que apostamos nosotros, lo que es el grupo Benzevenga, para que esto se mejore y se optimice la calidad del servicio, hay mayor economía en combustible, son unidades no contaminantes, todos los modelos Euro 5, para ir a un transporte seguro, un transporte que la ciudadanía se la merece. Y nosotros estamos en condiciones de darle, sí o sí, porque nosotros queremos que esto cambie, cambie el rumbo del transporte.